Sí, efectivamente amigos del Sistema Nacional de Medios Políticos, nos encontramos en este momento en la Plaza Bolívar de San Cristóbal, Estado de Tachira, donde al igual que en todas las plazas de Bolívar del país, el pueblo se ha aglomerado para darle un saludo de bienvenida al Comandante Presidente Hugo Chávez, quien arribó la madrugada de este lunes a nuestro país luego de su recuperación en la hermana República de Cuba. Pero debemos que sea el mismo Poder Popular el que se ha hecho presente hoy acá, quien nos dé sus impresiones acerca de cómo se siente hoy a la llegada de nuestro Comandante. Discapacitados padres, dándote gracias, pidiéndole a Dios que cada día te dé más sabiduría y entendimiento, Presidente, para que nos ayudes con fuerza, que estamos agradecidos de tu vuelta, una uña para Chávez, te amo, amo. Isabel Chacón, Presidente, aquí en el Tachira, apoyándote a todos los discapacitados, aquí estamos padres. Presidente, mi nombre es Aiso Manzano, hoy es Presidente de la Fundación, quiero caminar y contamos con su apoyo y gracias a Dios estar en el país. ¡Que viva Chávez! Parte de las impresiones del Poder Popular está en el Tachira, me dice su nombre. Bueno, un saludo a Chávez, sabemos que no van a volver en el Tachira, aquí estoy muy contenta, voy a irme tú a pagarle una promesa, cuando estaba aquí en el Tachira. Muchísimas gracias, su nombre por favor. Amalia Moreno de Sánchez. ¿Túas impresiones? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque Él se los sanó. Yo hice tres votos, tres votos a la Maratónica de Costa Rica, con González, para que sanara a Chávez. Y Chávez los sanó, y Chávez está sanada, porque el Señor los sanó. Yo estoy agradecida con Dios, con el Señor Jesucristo, y quería dar el testimonio, que no se me pasaron el testimonio, porque la Iglesia de Caracas, donde están trabajando por la Maratónica, tiene que tener muchos, muchos milagros que está haciendo el Señor allá con la Maratónica. Y ya ellos tienen que trabajar mucho, para que el pueblo de Caracas se convierta en Cristo Jesús, como también el Tachira, se convierta en Cristo Jesús, por el testimonio que Él ha dado el presidente Chávez. Que Él Cristo los sanó, y todos vamos con Él. ¡Viva! ¡Viva! Mi nombre es Colomoto Matos, estamos aquí representantes de la sala social. Mi presidente, te amamos, te queremos, presidente, te amo. Estamos aquí presentes, los luchadores sociales del presidente Francisco Miranda, atendiendo al llamado al comandante Chávez, te queremos, te apoyamos. En este día, nosotros esta mañana, desde esta mañana, estamos saliendo a las calles a celebrar que el comandante está aquí, ¡Viva! ¡Te queremos, comandante Chávez! Buenos días, Esmeralda Monsalve. Primeramente, dar gracias a Dios, al comandante Fidel, al pueblo cubano, por tenernos al presidente Chávez y devolvernoslo. ¡Gracias, Fidel! ¡Gracias, mi Dios! Somos los trabajadores de Corcoínta, a la orden y para servirle rodilla en tierra a nuestro comandante. Gracias, aparte de las impresiones del pueblo tachinense, vamos a tratar de obtener un poco más de las impresiones del pueblo tachinense. ¿Me dice su nombre, maestro? Vicente Briseño. ¿Cómo te sientes al regresar a nuestro comandante presidente? Bueno, me siento con un óvido muy grande, con una emoción, porque el único comandante y el único hombre que tenemos en Venezuela es Chávez. Yo soy Chávez, todos somos Chávez. ¡Valante, comandante! Aquí hay un pueblo de pie, de rodillas. ¡Valante! Porque con nuestro presidente venceremos y llegaremos a ser la verdadera patria que necesitamos. Muchísimas gracias. ¿Me dice su nombre, por favor? Mi nombre es María Inménia Sely y yo estoy muy agradecida por usted, presidente Chávez, nos ha dado el poder. Tú eres nuestro dios, nuestro Simón Bolívar, Chávez. Te amamos, por eso te queremos. Estamos todo el pueblo esperando por usted. Gracias por el poder que nos dio a todo el pueblo. Carmen Mendoza de Roja, pertenezco a la sala de batalla. Simón Rodríguez de Puente Real y todas las zonas aledañas. Mi presidente, no sabes lo contenta que estoy porque estás aquí. Eres lo más lindo que tenemos. Tú, mi presidente, nunca, nunca dejamos de orar por ti para que te pongas bien. Y seas lo mío, el hombre que siempre hemos visto. Gracias, mi presidente, te quiero y todas las tachirense, te queremos. Emotivas expresiones del pueblo tachirense por el regreso. Nuestro comandante, presidente, me dice tu nombre, por favor. Sara de Gómez, yo te amo, presidente, te quiero. Dios no escuchó nuestras oraciones y por eso te tenemos aquí. Te amamos, te queremos. Cuídate mucho, cuídate. Me dice tu nombre, por favor. Que Dios primeramente le dio la salud y la Virgen Santísima lo arropa consumante. Que, presidente, te amo, te quiero, te esperamos. El pueblo de Venezuela espera por ti. Recupérate, descansa. No oigues a esos escuálidos. Que Dios los perdone porque yo también los perdoné. Te amo, mi presidente, querido. Que Dios te dé salud, mi vida. Muchísimas gracias. Parte de la expresión del pueblo tachirense. Me dice tu nombre, por favor. David Moreno, gracias, señor, por traernos a nuestro presidente, a Venezuela. Gracias, presidente, cuídense, que aquí nosotros lo cuidamos. Muchísimas gracias.